Minuto 11, primer tiempo, 0 a 0 con la pelota Rentistas en defensa, cabezazo de Jim Morrison, Varela a mitad de la cancha, se la queda otra vez Nacional, la tenía Neves, abrió por la punta izquierda, recibe Armando Méndez, la puerta está cerrada, suelta hacia atrás, la tiene ahora Facundo Píriz a la altura de los zagueros, el volante abre por la izquierda para Méndez, Méndez con ella, se le planta en el camino Esteban González, debe retroceder de nuevo, toca la ubicación de Facundo Píriz, Píriz hundido en campo de Nacional, 11 del primer tiempo, 0 a 0 sobre el césped sintético del complejo Bicho Colorado, el partido no tiene goles, Marichal abrió para Corujo, Corujo por la punta derecha, la pelota a la banda, la saca a la borda, tira hacia adelante, no llega a tomar la devolución, vuelve a ser de Rentistas, robó por la punta izquierda Agustina Costa, Costa tiró para Malrechaufe, Malrechaufe para el portero, Rossi la dejó corta, robó Vergesio, pelota arriba, pide Vega, ahí tiene el gol, prepara el remate de Zurda, gol, 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 tricolor Gonzalo Vega, Gonzalo Vega, aunque claro, mucho no, demasiado no, porque viene de jugar en Rentistas y ahora a Rentistas le convierte usando la camiseta de Nacional, le rompe el arco de un pelotazo a Rossi y cuando Rentistas era algo más, Nacional tiene mucho más, tiene el gol que la tarde no tenía hasta el momento, es temprano, suena el despertador, termina la siesta del domingo, está ganando Nacional casi, desde el vestuario, sin casi, gol enterito, de Vega, para Nacional 1, Rentistas 0. Por decir fútbol, en M24 Recién decíamos, esboza más peligro Rentistas, el tema es que Nacional no lo esboza el peligro, lo practica, ¿no? Y generalmente cuando lo practica, agrede tanto que termina convirtiendo. ¿Cuántas veces vemos esos pelotazos sin tornizón, cómo dejan mal parado a todo el equipo, le pega a Rossi muy mal a esa pelota, recupera a Nacional y después la pelota deriva en Vega, que le rompió el arco al arquero de Rentistas, le pegó muy fuerte con la zurda, bien, bien, bien arriba, convirtiendo el gol de Nacional. Y no había hecho mucho para conseguirlo, pero generalmente es así, Nacional. No genera tanto, pero cuando genera, convierte. ¿Por qué? Porque sabe aprovechar errores. ¿Por qué? Porque tiene una calidad individual tremenda para el medio uruguayo. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. 24. 44 minutos, primer tiempo, va a salir y sale nomás Rentistas, con su arquero Rossi, presión de Bergesio, abre por el sector derecho. Pelota para Parada, Parada con ella, levantando cabeza y ahora sí, pelotazo. Largo el balón a campo, arriba, largo es Marichal, golpe de cabeza, dejó en el medio, intercepta a media Jim Morrison, Varela, la corre Duarte. Marcó Justito Parada de cabeza para Rentistas, abrió por la punta izquierda, por ese lado, viene el rojo, la tiene Agustín Acosta. Largo el pase arriba para Villar, que se tira abajo ahora para construir, entrega al círculo central del terreno con la pelota Duarte, vuelca la cancha al sector derecho. La tiene Rodales, va de la punta hacia el medio, Rodales con la pelota, entrega para Duarte, la deja correr, no llegó en realidad, se quedó con ella Varela. Tiró por la punta izquierda para Agustín Acosta, Acosta más a la izquierda, todavía hay más arriba para Franco Pérez. Pérez atrás, arrepicación de Varela, cerca del área de Nacional, va Rentistas, se va al primer tiempo, con la pelota Villar, le pega el arco bajo. ¡Gol! ¡Bicho colorado! Villar, Emiliano Villar, empata el partido sobre el telón del primer tiempo, en tarde de Ex. El gol de Nacional, Luis Ovega, el de Rentistas lo hace Villar. El partido está uno a uno y Rentistas, que corría de atrás en su casa contra el tricolor, no solo empata antes del final del primer tiempo, sino que ahora saborea la ventaja de tener un jugador más en la cancha. En el resultado iguales, en lo otro, mejor Rentistas potencialmente. Falta medio partido, antes de que se cumpla la primera mitad, Villar de lejos, Rentistas alcanza. Por decir fútbol, en M24. La expulsión de Méndez cambió el partido, en el mejor momento de Nacional es expulsado Méndez y Rentistas vuelve a tomar el control, marcadamente del partido, con pelota y con territorio. Y este es un golazo de Villar, porque engancha muy bien para adentro, queda totalmente desairado Corujo que sale lejos. Y bueno, después el disparo es excelente, porque en esta cancha de pasto sintético mojada, ese disparo vivoriante, que pica varias veces y que toca y se desliza varias veces por el suelo, lo complica mucho al arquero Rodríguez. La pelota entra bien contra el palo, va hacia ahí, pero no llega, iba muy difícil, muy venenosa esa pelota y Rentistas consigue empatar el partido. Parecía imposible esto antes de la expulsión de Méndez, porque hasta ahí Nacional dominaba totalmente el partido. Sin embargo, eso cambia el partido y Rentistas lo aprovecha para irse al descanso con el 1-1. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Sin ventaja.